Inclusive hay un libro muy bueno que se llama The Psychedelics Explorer's Guide donde la primera parte del libro son ensayos de todos estos filósofos y experimentadores de la psicodélica en aquel entonces, pues no solamente utilizaban hongos, también se utilizaba el LCD. Amor, erotismo, sexualidad, psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuenzanta. Y yo Asale Aide. Y este es tu podcast, La Vida a Través del Placer. Buenas, buenos días, buenas tardes, donde me estés escuchando. Agradezco mucho que estés aquí. Mi nombre es Asale Aide y estamos en tu podcast, La Vida a Través del Placer. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué onda, Asale? Pues yo feliz de otra vez grabar contigo y hacer más episodios. ¿Quién viene el día de hoy? Vamos a presentar a Néstor Leal, un gran amigo. Y les voy a leer un poquito de su introducción. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí en domingo compartiendo con mis hermanas. Nada mejor que un domingo. Bueno, pues, Néstor Leal es un entrepreneur y health coach certificado por Paul Check en San Diego, California. Colabora en Segundo Aire en el podcast de Arturo Singer con conversaciones sobre dieta, ejercicios y otros temas de salud general. Tiene más de ocho años estudiando las medicinas ancestrales y hoy viene a platicar con nosotros sobre la terapia asistida con hongos psicodélicos. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí. Va a estar muy psicodélico, muy divertido. Psicodélico. ¿Por qué se ve rosa todo, eh? Pues sí, ¿verdad? Es que ya nos echamos nuestros hongos para platicar qué es estar en hongos. Ándale, exactamente. Desde la experiencia. Claro. Miren, nada de lo que nosotros les vayamos a hablar en este podcast, perdón, todo de lo que les vamos a hablar, son cosas que nosotros ya hemos probado y que nos han ayudado hasta cierto punto. Qué bien. Igual yo les vengo a platicar muchas cosas que he aprendido y que he practicado. No me gusta recomendar cosas que yo nunca he probado. Sí, de repente, digo, lo leí en un libro bajo tu propio riesgo, pero en este caso está súper, súper bueno este tema porque está muy moderno. Hay muchos estudios actualizados con el uso benéfico y terapéutico de los hongitos. Súper, pues bueno, tenemos una dinámica, Néstor, de unas palabras. Tenemos una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. No se vale pensar mucho, ¿ok? Uy, a estas horas de la madrugada. Sí, esta dinámica es sin pensarlo. A ver. O sea, el inconsciente aquí tiene que brotar. Y no te preocupes porque el inconsciente se respeta. Ándale. Ok, la primera palabra es alucinógeno. Felicidad. Hongo mágico. Salud. Sanación. Pleno. Conciencia. Apertura. Duendes. Del bosque. Control. Híjoles, eso es lo más difícil. No lo controle, suéltelo. Automático. Viaje interno. A donde podemos ir en esta pandemia. Expansión. De conciencia. Agua de calzón. Hachis. Aquí sí me sacaste. Lo primero, lo primero. Ponte a lavar. Merengue. Pai de limón. Aguado. Café. Café aguado. No hago café. Gracias. Muy bien. Estuvo divertido. La más difícil fue control. ¿Verdad? Pero sabes qué, es que es queriendo controlar la situación, saca, mueves el tapete. ¿Qué piensas del control? Pásenme el control. Remoto. ¿Quién tiene el control? Muchas cosas. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con una frase de Alan Watts, que también es una persona que se ha figurado mucho dentro de lo que es la psicodelia. Y tiene varios libros, ¿no? Y tiene varias frases muy sabias. Los invito a revisar. Mi filósofo favorito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ey, entonces le atinamos. Por aquí dice Alan Watts. Y quédense con esta reflexión. Dice, cuando más tiende una cosa a ser permanente, más tiende a carecer de vida. Interesante. Es un espresso for the mind, como dicen en inglés. Ajá. Te pone a trabajar la mente y a ver qué significa esa frase. Exacto. Fíjate que Alan Watts era un gran promotor del budismo zen. Y en el budismo, una de las primeras enseñanzas es que no hay nada permanente, todo está en constante cambio. Exacto. Entonces, por eso esa frase tiene mucho, mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. Sí. Sí, por donde lo veas. Como nosotros hemos hablado mucho en el podcast de que la vida es una forma de incertidumbre todo el tiempo, ¿no? Y entonces si lo vemos como algo rígido y algo rutinario, empieza a carecer de esta expansión que realmente requiere la conciencia, ¿no? Y entre más nos aferremos a la permanencia, más nos duele. Eso. Pero necesitamos aceptar que todo cambia. Todo cambia y es normal, es la naturaleza. Lo único permanente es el cambio. Ajá. Fíjate que lo que puede ser es la ilusión de permanencia lo que te empieza a quitar vida. Exacto. Y mucho, y lo que primero se me vino a la mente con esa frase es el tema del matrimonio, que cuando uno se casa, como piensa que es permanente y que la persona siempre va a estar ahí, piensa, pero no es así. Es la ilusión. Y tú lo mencionaste con una relación, pero todos nos aferramos a cosas físicas y materiales también. Por ejemplo, creemos que nuestro auto va a estar ahí para siempre, que nuestra computadora va a servir para siempre, que nuestra ropa va a estar para siempre y todo se desgasta, todo cambia constantemente. Entonces, entre más fácil aceptemos la impermanencia de las cosas, menos rigidez vamos a tener y más vamos a disfrutarlo, porque sabemos que no va a ser para siempre, entonces lo aprovechamos en ese momento. La pareja, el auto, la ropa, la comida, la mascota, lo que sea, hay que disfrutarlo en el momento. Así sea. Así es. Así sea. Muy bien. Nuestra primera pregunta, Néstor, ¿cómo llegaste a todo este camino de los hongos psicodélicos? O sea, ¿qué te llevó, qué entretejido divino te llevó a este punto de conocer tu expansión de conciencia a través de los hongos? Me encanta esa pregunta porque siempre recuerdo con mucho cariño a mi maestro Paul Chek. Paul Chek es una persona ya de 60 años con mucha experiencia en salud, dieta, ejercicio, meditación, quiropraxia, yo lo conocí una vez en unos podcasts también, americanos, y dije, yo quiero estudiar con ese señor. Entonces, él tiene un programa en su instituto sobre head coaching holístico, aparte tiene unos sobre ejercicio, otros sobre terapia física, un montón, todo relacionado con la salud. Entonces, mientras hice yo esta certificación que me llevó aproximadamente tres años, fue en San Diego, California, obviamente iba y venía, nos dejaba material para estudiar, y en la cumbre de esta certificación, ya en el nivel tres, como le llaman dentro de su programa, incluía un retiro en un rancho en San Diego, California. Y bueno, en ese retiro, para sorpresa de la mayoría de nosotros, ya no tratábamos temas de dieta ni de ejercicio, hablábamos más sobre temas más de energías sutiles, de análisis de la mente, expansión de conciencia. Entonces, nos empezó a generar a todos los asistentes la curiosidad por estas medicinas, porque durante el retiro se hablaba abiertamente de estas medicinas, porque la razón por la que Paul y los asistentes nos interesó es porque sabemos que cuando una persona quiere seguir una dieta o tiene un problema de salud, no basta con seguir una dieta específica por un nutriólogo, no basta con seguir un programa de ejercicio específico, no sé, para correr un maratón, hay que tener una razón de fondo, una meta, un objetivo personal, pero la mayoría de la gente no sabe cuál es esa meta, entonces es muy difícil decir, quiero bajar cinco kilos de grasa corporal, pues sí, pero ¿para qué? No, pues para que me quede la ropa, pero que te quede la ropa no es una razón suficiente, ¿verdad? Tienes que tener un objetivo mayor con un propósito de vida mayor, ¿verdad? Entonces, todo esto va relacionándose con cuáles son nuestros bloqueos, es decir, si no puedes cumplir tu dieta o tu programa de ejercicio, ¿cuál es el bloqueo? O a lo mejor puede ser una depresión, puede ser una ansiedad, puede ser muchísimas cosas y puedo agarrar un monte, entonces no quiero salirme de la pregunta específica. ¿Cómo nació? Mi curiosidad fue específicamente por ese retiro de una semana que tuvimos con Paul Check y es bien interesante porque... ¿Y ahí les dieron ojos o no? No, 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 solo hablamos de ellos y Paul nos prometió que nos iba a preparar un curso de chamanismo, entonces fue de que ya, si me dices cuándo es, aquí firmamos todos los asistentes, éramos como unos 25 asistentes, estuvo increíble ese retiro. Y como no todos, Paul, danos ahorita una ceremonia. No, 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 aquí no venimos a ceremonia, este, les prometo que voy a programar el curso, pero si alguien tiene la curiosidad de hacerlo en casa, súper importante que sea con alguien de confianza o alguien recomendado y que, y lo principal que, que emane amor, sí, o sea, que exprese amor, ¿verdad? Porque si no te van a dejar peor de como llegaste. Entonces era, era como, como la, la, este, el indicador principal, ajá. Y a partir de ahí me puse yo a leer libros, libros sobre el tema. Antes yo lo veía como un tabú y no quería tocar el tema porque yo sentía que era malo. O sea, tú eras más como de la parte saludable, pura y duda de, pura meditación. Sí, yo ya, yo ya había estudiado, yo ya había estado estudiando budismo, entonces. Y budismo, sí. Ajá, filosofía y meditación, pero nunca, nunca con una sustancia psicodélica, ¿verdad? Este, y bueno, a partir de ahí me puse yo a leer un montón de libros y a absorber como una esponja y tardé tres años en encontrar un maestro aquí en México que me pudiera, eh, dar a conocer, en ese caso, la, la medicina de la ayahuasca, ¿sí? Ok. Y a partir de ahí, bueno, ya, fue como un trampolín y al rato seguimos platicando. Pero, pero la pregunta específica es para eso. De hecho iba para allá porque quiero saber, o sea, ¿cuál es, cómo es que se empezó a descubrir esto a través de la historia? Porque si bien los hongos, pues yo creo que hasta se ha, hasta se sabe o alguna vez, pues las bacterias, las primeras formas de vida que se ha visto según la ciencia, una de las teorías es que todo empezó por medio de unas bacterias, ¿no? Que se fueron reproduciendo y expandiendo hasta el mundo que ahorita conocemos. Claro. Entonces, sé que lleva un gran bagaje de historia, pero tal como terapéutico el hongo, este, psicodélico, ¿cuándo fue que se empezó a investigar sobre esto? ¿Quiénes fueron sus precursores? ¿Nos podrías explicar un poquito más acerca de esto? Sí, bueno, hay mucha literatura y se ha descubierto que nuestros ancestros, este, veneraban o utilizaban los hongos dentro de sus ceremonias, ¿verdad? Y lo encuentran en pinturas rupestres o en, o en figuritas, ¿verdad? Entonces, se cree que de, desde el inicio de la civilización, ¿verdad? ¿Crees que tuvo, o sea, ya acá teorizando, ¿no? ¿Crees que tuvo algo que ver con el, la evolución del ser humano? O sea, que evolucionaron a la par donde los primeros homo erectus, homo saperectus, homo sapiens, homo fungis, homo fungis, empezaron ellos como que, ay, mira, ¿qué salió aquí de la caquita de la vaca? ¿Cómo le hacemos para, y nos lo comemos o qué hacemos? Y, wow, empezó a averárseles un mundo. Sí, 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 de hecho, hay varios documentales donde lo explican y el primer, el primer exponente de esa teoría era Terrence McKenna, ¿sí? Ok. Este, le llama, la teoría, en inglés dicen, la teoría del Stone Ape, o sea, del chango drogado, por así decir, ¿verdad? De manera coloquial, Stone, ¿verdad? Y Terrence McKenna tenía esa teoría, y lo expone en sus libros, que los primeros homínidos, ¿verdad? Por así, por no decirles changos, este, de alguna manera se encuentran estos hongos, o sea, se los comen, y pues tiene una expansión de conciencia, y eso los hace evolucionar hasta lo que ahora somos nosotros. Claro, es un proceso largo, la gente cree que nada más, luego el siguiente, la siguiente generación ya, eran lo que somos ahorita, no, o sea, toma un largo trecho de años, ¿verdad? Llegar hasta donde estamos ahorita con la evolución, ¿verdad? Pero se cree que fue una línea que conocieron los beneficios de la expansión de conciencia, y nos lleva hasta esto. Después se prohibieron, yo creo que en base a temas religiosos, ¿sí? Y, y bueno, la mayoría de la gente no tuvo el acceso a ellos, sin embargo está veniendo la tercera ola de la psicodelia, este, donde ahorita ya no es un tabú tanto al hablar de ellos, el gobierno es un poquito más, los gobiernos, ¿verdad? Son un poquito más permisibles, incluso los mismos gobernantes, este, cuando encuentran sus, más bien cuando saben que tienen problemas, recurren a estas medicinas, no nada más los hongos, como puede ser la iboga, puede ser la ayahuasca, puede ser la cannabis, puede ser, hay muchas, muchas medicinas con, con propiedades psicodélicas o alucinógenas que van a tener un beneficio para la psicología, para, para la psique, para la psique humana. Ok, entonces, primero estuvieron estos, esta teoría de Terrence, que dice de los homos que evolucionaron, luego en el antiguo México, también se utilizaban los mayas, los mexicas, yo es lo que yo he sabido, ¿no? Sí, también ellos, pero más moderno, viéndonos más hacia este último siglo, bueno, penúltimo siglo, hay un periodista, Gordon Wasson, que es el que descubre a María Sabina en Oaxaca. Ok, claro. Sí, entonces, cuando descubre los rituales que llevaba María Sabina en Oaxaca, lleva esta historia hasta, hasta la revista Life, ¿sí? Life, sí, estoy casi seguro que sí, e incluso escribió un, un, un libro, y bueno, es un despertar donde todos los, los, sobre todo los americanos que tenían acceso a la revista, quieren experimentar y empiezan a volcarse, a venir hacia México, a, 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 a contactar a María Sabina y llevar a cabo estas ceremonias con ella. Ahí fue la segunda ola de los psicodélicos, 60, 70, por ahí. Sí, fue la segunda ola, sí, hay muchos, hay muchos, eh, promotores de, de, Alan Watts estaba dentro de un grupo de filósofos como Aldous Huxley, como, este, Tom, Tim Leary, este, Ram Dass, más, eh, muchos más, ¿verdad? E inclusive hay, hay un libro muy bueno que se llama The Psychedelics Explorer's Guide, eh, donde en la primer parte del libro son ensayos de todos estos filósofos y, y experimentadores de, de, de la psicodélica en aquel entonces, pues no solamente utilizaban hongos, también se utilizaba el LCD, eh, pues descubierto o sintetizado en el laboratorio por, por, por Hoffman, ¿verdad? Entonces, este, a ratito platicamos la diferencia entre el LCD y los hongos, ¿verdad? Porque luego la gente dice, no, pues es que quiero hacer microdosis con el LCD, pero hay opciones mejores, ¿verdad? Pero no me quiero brincar. Seguro, 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 todo tendrá propiedades diferentes, ¿no? También. Sí, 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 sin embargo, ellos eran, ellas eran grandes promotores porque se les hacía más fácil utilizar el, el, el LSD que, que sintetizaba Hoffman, Albert Hoffman en, en laboratorio. Ok. Hay escritos súper buenos, este, Aldous Hostey escribió Las Puertas de la Percepción, The Doors of Perception, y de hecho el, el grupo The Doors se llama The Doors, eh, en honor a ese libro, The Doors of Perception. En honor a toda la óptica que tenemos dentro de nosotros, ¿no? De todas las formas que podemos ver la misma cosa. Las Puertas de la Percepción, es correcto. Es buenísimo ese libro y tiene otro creo que se llama Heaven, Heaven and Hell, o, sí, El Cielo y el Infierno, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero, búscanlo, está bien fácil de encontrar. Ok, ok, y luego viene esta, esta tercera ola donde ahora se está permitiendo en los gobiernos, en algunos, ¿cómo está la legislación en cuanto a los hongos aquí en México, en Estados Unidos? En México es un poco complicado, en Estados Unidos es más fácil, de hecho el otro día me tocó escuchar un podcast de Jordan Peterson donde estaba platicando, él, él es un psicólogo súper, súper reconocido y entrevistó a Roland Griffith. Roland Griffiths es, es el doctor más reconocido a nivel mundial, que tiene más experiencia trabajando desde los ochentas de manera legal, completamente con terapia asistida con hongos, con, bueno, con psilocibina. Básicamente la psilocibina es el, es el, la sustancia activa de los hongos psicodélicos, este, y se llama, de hecho los hongos, tienen, hay muchos, ¿verdad? Pero en particular el más estudiado es psilocibe cubensis. Entonces, la psilocibina es el compuesto activo así como en el, el DMT es en la ayahuasca, o la mezcalina es en el peyote, este, bueno, ellos en, en el, eh, John, John Hopkins, este, en este instituto aíslan la psilocibina, la extraen de los hongos y se la administran a personas que han participado en estudios completamente serios. Y dentro de la tercera ola, bueno, hay otra gran, eh, asociación que se llama MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, del cual yo he comprado algunos manuales y, y he apoyado para investigaciones. Eh, y, y como ya hay, están trabajando de manera seria, esta tercera ola viene a decirle a los gobiernos, espérate, o sea, esto es de beneficio para la gente, ¿por qué se lo vas a prohibir? Obviamente tiene que ser con un uso responsable. Exacto. No, no, no lo vas a utilizar, no te vas a ir a comprar unos chocongos para irte al rave o para ir a la fiesta, ¿verdad? O sea. Sí, que es una línea muy delgada y que actualmente eso se entiende mucho dentro de diferentes contextos, ¿no? Hay personas que quieren realmente, este, encontrar una óptica diferente de percepción para poder lidiar con las cosas de la vida y a otras personas que quieren, pues, no sé, vivir una experiencia medio loca y huir de los problemas y creen que esta puede ser una de las formas. Es, es súper importante darle la seriedad porque si hay gente irresponsable va a provocar que este, todos estos avances que hay para que el gobierno lo permita, hagan retroceso, porque van a decir, la gente lo está consumiendo irresponsablemente, entonces, eh, adiós, vamos a quitarlo, no, o sea, vamos a olvidarnos y, y entonces lo van a poner, lo van a ocultar otra vez bajo la alfombra y ¿qué va a suceder? Se va a hacer todo bajo el agua y queremos que, que haya apertura y que, que, que exista la certeza de lo que estás consumiendo y la gente entrenada para poderlos ayudar a, para los procesos que estén tratando de resolver, ¿verdad? Que ahorita lo podemos platicar. ¿Cuáles serían como los requisitos que a lo mejor, pues, que seamos realistas? O sea, hay gente que lo va a hacer para una cosa salud, de salud, de que tiene problemas de depresión o ansiedad o lo que sea. ¿Verdad? Y hay otras personas que, pues, simplemente quieren vivir una experiencia diferente, pero bajo qué, digamos, restricciones o qué tú recomiendas si tú quieres hacerlo de una manera recreativa para que sea una cosa sanadora, porque sabemos que tiene propiedades sanadoras, espiritual, para que sea algo inolvidable, que sea lindo, ¿no? Un mal viaje, ¿verdad? Sí, primero que no sea para una fiesta. El libro este que les, que les mencioné, The Psychedelics Explorer's Guide, menciona precisamente los, de manera, este, comprensiva, ¿verdad? Por así decirlo, lo que yo ahorita les voy a resumir. Básicamente es un lugar adecuado con la gente adecuada, es, este, el ambiente adecuado, la, y la dosis adecuada, y todo, ¿qué significa adecuado? Pues que sea seguro, donde tú te sientes seguro. Si tú te echas un hongo, un chocongo que es tan de moda y de repente los pueden conseguir en el mercado negro, este, y te lo llevas a la fiesta o al concierto, no es un lugar seguro del concierto. Hay mucha gente, puede ver, como los estímulos se van a ver amplificados, puede ser contraproducente. Incluso si llegas a, si llegan a perder la conciencia por, por el exceso de estímulo, es posible que tú termines en la, o la persona, no tú, ¿verdad? La persona que lo haga irresponsable. No, 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 no. La persona que lo haga irresponsable. ¿Qué te contó? No, 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 no. Yo no dije nada. Este, termine en la cárcel, ¿verdad? Por una noche. Porque a lo mejor. Ah, mira, eso no sabía. Porque. Pueden hacer cosas confusas. Exactamente. Entonces, el, el, la autoridad no sabe qué está pasando con esa persona y, y lo van a encerrar una noche en el, en el bote y, y puede terminar siendo la peor experiencia de tu vida. Porque andabas encuerado ahí en el rey. Exacto. O sea. Claro. Y de hecho, MAPS, MAPS en la asociación esta que les comenté, entrena gente para que sean voluntarios en este tipo de eventos. Porque saben que, o sea, aunque, aunque se recomiende, no se prohíbe, ¿verdad? Pero saben que los policías o los guardias o seguridad no están entrenados para, para. Reconocer. Reconocer. Y guiar a alguien. Y guiar a alguien que esté en un viaje de psicodélico, ¿verdad? Entonces, le llaman a estos voluntarios para que asistan a las personas y, y sean un acompañante con amor y compasión. Y, y lo que pudiera haber sido la peor noche de tu vida en el bote cuando estás tripeado, termina, puede terminar siendo una de las mejores experiencias. Siempre que haya un voluntario entrenado, ¿verdad? Entonces, MAPS entrena gente. De hecho, MAPS tiene un programa también para entrenar a estas personas que se van al, de voluntarios al evento este, ¿cómo se llama? El del desierto de Nevada. Sí. Burning Man. Burning Man. Burning Man. Ajá. Sí. Entonces, hay una, hay, de repente abren inscripciones para los voluntarios que quieren estar ahí asistiendo a Burning Man y apoyando a gente que, que consuma psicodélicos y a lo mejor pierden el piso, ¿verdad? Porque es, es, de repente puede suceder, con experiencia vas aprendiendo a, a controlar la medicina y que la medicina no te controle a ti. Hablando medicinal. Sí, no, es importantísimo, claro. Muy bien. Oye, sabemos que, o sea, sabemos que el cultivo de este tipo de hongos, bueno, actualmente hay varias personas que lo hacen, ¿no? Pero es todo un arte, o sea, hay cosas que me imagino que tienen que traer como las esporas. ¿Cómo, tú sabes algo de esta elaboración? ¿Cuáles son los puntos que...? Sí, he leído, he leído mucho y he tomado cursos de cultivo de, de todo tipo de hongos. Este, y bueno, sobre todo en Estados Unidos, en el estado de Oregon, sí, en Oregon y en California cada vez se está cultivando más. Creo que en Denver, Colorado, también ya se pueden cultivar como para uso personal, ¿verdad? Y bueno, ya hay, hay muchos libros. El, los primeros, es, es un dato bien interesante, es que las primeras personas que publicaron un libro de cultivo de hongos psicodélicos fueron Tenens y Dennis McKenna. Pero en aquel tiempo no se podía hablar, no se podía hablar tan abiertamente del tema y lo publicaron con unos eudónimos. Después de los años se dieron cuenta que habían sido los dos hermanos McKenna. Y bueno, a partir de ahí, de ese libro, se va aprendiendo, se van generando grupos de personas que empiecen a estudiar cómo, cómo cultivarlo de otras maneras o con otros, otras metodologías. Y bueno, ahorita ya están muy pulidas las metodologías de cultivo. Las esporas es bien interesante porque los hongos no lo hemos mencionado, pero no son ni plantas ni animales. Es un reino aparte, el reino fungi. Entonces, se propagan por medio de esporas. De hecho, lo que todo el mundo conocemos como, como el honguito, en realidad es el fruto de este organismo que es el hongo. El hongo es el micelio y, y incluye el, el, el fruto que es el honguito que nosotros conocemos. O sea, el micelio es como esta red que está bajo la. Es como la red que está bajo la tierra, sí. Y conecta a muchas plantas y a muchas variedades y especies de hongos. Que esto me parece bien interesante porque es como decir que algo muy chiquito se va haciendo grande y va expandiendo. Y es lo mismo que siento que pasa cuando he consumido yo algún hongo que realmente la red neuronal empieza a ser la función de expandir sentidos, expandir la forma y la óptica, la percepción del mundo. Sí, claro. Ahora, mencionando lo de las esporas, como, como les decía, son el fruto, al salir, se abre el sombrero, le llaman sombrero a la parte de arriba, superior, y, y, y abajo del sombrero están todas las esporas. Entonces, al abrir, explota, por así decirlo. De hecho, hay un video súper interesante, un documental que se llama Fungi, Fantastic Fungi. Ah, sí, súper bonito. Sí. Y pueden ver en cámara lenta cómo se ven las esporas como explotando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es un macro de ahí en la lente y permite verlo. Entonces, hay, hay grupos de personas que se encargan de recolectar sellos de hongos. El sello de hongo es, digamos que es un papelito, un aluminio, un papel bond, lo que sea, donde se colocan la, el sombrero del hongo y ahí, en lugar de que se expandan durante, en el monte, lo que hacen es capturarlas en ese papelito y guardarlas en un banco de, de, de esporas. Entonces, la idea es precisamente conservarlo y, y, y expandirlo, ¿verdad? No nada más, no nada más conservarlo y que sea un banco para uso comunitario, ¿verdad? Ok. Y ese, ese banco, según entiendo, está en Holanda, ¿sí? Oh. Y creo que la gente puede comprar, eh, los sellos y, además que tiene que, él, tiene que tener el compromiso de regresar dos o tres o cinco veces, este, los sellos. Lo que ya tomó. O sea, por ejemplo, tú compras, adquieres uno para cultivar en tu casa. Como un banco de sangre que regresa la sangre. Sí, pero acá lo regresas, se supone que lo debes regresar multiplicado. Eh, no quiero dar datos equivocados, eh, lo, lo investigué hace mucho y no sé cuál sigue siendo la política, este, y, y bueno, sé que tienes que aportar a la comunidad regresando otros sellos, o sea, compras, adquieres uno, pero regresas para que se multiplique. Claro, ya es que como el hongo es expansivo, jajaja, jajaja, hay que regresar el hongo multiplicado. Ahorita que mencioné el documental Fungi, Fantastic Fungi. Es de Netflix, ¿en dónde estás? En Netflix, sí, en Netflix. De hecho, es muy bonito que ya esté en Netflix porque al principio, hace, hace dos años, eh, solamente estaba para, eh, visualización privada dentro del, del sitio, eh, personal de, de ellos. Y, bueno, eh, uno de los productores de este documental, eh, es, eh, Paul Stamets, el señor Paul Stamets, yo tengo todos sus libros, y bueno, es uno de los micólogos más reconocidos a nivel mundial, donde su misión, él aclara, que es demostrar cómo los hongos pueden salvar al mundo, ¿verdad? Pero él no nada más habla de los hongos, eh, alucinógenos, como lo estamos platicando hoy. Habla de hongos medicinales, hongos que ayudan a restaurar la, la, la selva, este, los bosques, hongos que ayudan a controlar plagas, es decir, eh, estudia un poquito más a fondo. Estamos en pañales en el estudio de hongos. Lo que yo les estoy platicando no rasca ni siquiera los pañales que ha rascado Paul Stamets, ¿verdad? Entonces, este, eh, Paul Stamets tiene licencia para hacer investigación de, de cultivo de hongos psicodélicos, pero no tiene licencia, Estados Unidos no permite, eh, eh, que se cultiven, eh, para su uso comercial, ¿verdad? Ok. Para su venta comercial, quizás. Pues vamos a, a terminar este primer episodio, en el segundo episodio vamos a platicarles acerca de cómo ha sido mi experiencia con los hongos. Ha nacido la de Azalea y Néstor ahí que nos comparte de sus experiencias psicodélicas. Con todo gusto. Este, y pues bueno, este fue su podcast, La Vida a Través del Placer. ¿No te podemos seguir en tus redes, Néstor? Ah, sí, bueno, en mi Instagram, nestor.a.leal. Pueden escuchar en Spotify dos de los podcasts donde colaboro, uno es Segundo Aire, es, si buscan por ahí, es el del Fénix, en el logo, este, y el podcast de Arturo Singer, eh, mi, mi socio en el tema de, de, de documentación y de, de dar a conocer información de salud, también en Spotify está, este, básicamente esos tres lugares, en Twitter, Twitter casi no lo uso, Instagram es lo más, lo más. Padrísimo, Néstor. Pues todo lo que le quieran preguntar de hongos, también tiene una tienda, una telista en línea. ¿Cuál es la tienda? Sí, es de suplementos, eh, se llama tiendaepica.com. Tiendaepica.com. Para que entren y vean todo el changarro. Muchas gracias. Muchas gracias por la promoción. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente, este siguiente episodio. Uh, bye. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Lola Puenzanta, Grupo Psicológico a Saliaide y Exprésalo.